La fe con la razón, una conformidad que según el autor existe, o sea, el autor adhirió a la tesis según la cual la fe y la razón son mutuamente conformes, o sea, son mutuamente consistentes. Este es el demonstrandum. A continuación ha aducido los rationales, o sea, las razones en favor de ese demonstrandum, razones que en principio son razones legítimas. Y del empleo de la filosofía en la teología, un empleo que según el autor cabe. De ninguna manera es ilegítimo. De ninguna manera cabe suponer con fundamento que la filosofía contamine a la teología o que la deturpe. El autor decidió ocuparse de ese empleo porque reconoció la influencia de ese tema. O sea, el empleo de la filosofía en la teología sobre el asunto preponderante, el asunto principal. Y porque el autor del diccionario ha introducido ese tema en cada una de sus obras. El autor era un fideísta, o sea, Pierre Bale era un fideísta. Ese fue el interlocutor polémico de los ensayos de Teodisea. El autor del célebre diccionario. El célebre diccionario histórico-crítico. Cabe también pensar en las respuestas a las preguntas de un provinciano. Y como el traductor al castellano, Tomás Guillén Dera, traductor de los ensayos de Teodisea para la colección Leibniz en español, ha hecho observar en su respuesta, Leibniz puso a prueba su sistema. La metafísica de Pierre Bale y la suya. Supongo que dos verdades no pueden oponerse con mutualidad. Que el objeto de la fe, la fe por cierto, es una actitud proposicional, es la verdad que Dios ha revelado en forma extraordinaria. O sea, el objeto de la fe es, cuando menos, una proposición verdadera, la cual Dios ha revelado de una manera extraordinaria. Y que la razón es la concatenación de las verdades. O sea, la concatenación de las proposiciones verdaderas. Pero, particularmente, cuando se la compara con la fe, de las que el espíritu humano puede alcanzar naturalmente, sin el auxilio. De las luces de la fe. Y aquí lo que el autor entendió por la razón. La concatenación, la concatenación de las verdades. O sea, las proposiciones verdaderas. De las cuales el espíritu humano puede alcanzar conocimiento, sin el auxilio. De las luces de la fe. Esta es la definición leibniziana de la razón. O sea, de la recta y auténtica razón. La cual ha sorprendido a algunas personas acostumbradas a vituperar la razón asumida según un sentido vago. Por ejemplo, los luteranos. Han replicado que nunca habían escuchado que se otorgase al término ese significado. Respuesta del autor. Lo que acontece, mejor aún, lo que aconteció, es que nunca habían oído que se le hubiese asignado ese significado. Mejor aún, jamás habían hablado con personas que se expresasen con distinción, o sea, con precisión a propósito de estos temas. Me han confesado, sin embargo, que no se podía censurar la razón asumida según este sentido, o sea, el objetivo. En este mismo sentido, se opone algunas veces la razón a la experiencia. Al consistir la razón en la concatenación de las verdades, se pueden unir también aquellas que la experiencia ha proporcionado a la razón para la deducción válida de conclusiones mixtas. Pero la razón pura y desnuda, distinta de la experiencia, solamente ha de formarse con las verdades independientes de los sentidos. Aparentemente, el autor ha hecho referencia a las verdades del razonamiento. Además, se puede comparar la fe con la experiencia, puesto que la fe, respecto de los motivos que la verifican, o sea, que la acreditan como verdadera, depende de la experiencia de los que han contemplado los milagros, en los cuales está fundada la revelación. Las verdades de la razón son de dos especies. Unas son las denominadas verdades eternas, que son absolutamente necesarias, en forma tal que su negación es autógrafa, y son tales las verdades cuya necesidad es lógica, metafísica o geométrica, la cual no se puede negar sin poder ser conducido a lo absurdo. Son estas las verdades de razonamiento. Puntualmente las verdades eternas. Otras son aquellas que cabe denominar positivas, porque son las leyes que Dios libremente confidió a la naturaleza, o porque dependen de Dios. Las conocemos mediante la experiencia, o sea, a posteriori, y aquellas que conocemos por conducto de la razón, a priori, o sea, por las consideraciones de conveniencia que han hecho que se elijan. O sea, las verdades de carácter positivo son verdades de conveniencia, verdades que últimamente dependen del principio de la conveniencia, en conformidad con el cual toda proposición analítica infinitamente es verdadera. El principio de la conveniencia es la lex melioris, o sea, la ley de lo mejor. En realidad estamos en presencia, entonces, de una definición distinta de las verdades de la razón que aquella que aflora en monodología. Obra en la cual la verdad de razón, o sea, de razonamiento, es la verdad necesaria. En cambio, en el artículo número dos del discurso preliminar, acerca de la conformidad de la fe con la razón, el autor ha diferenciado la verdad de la razón de la verdad eterna. Toda verdad eterna es una verdad de la razón, o sea, de razonamiento, mas no toda verdad de razonamiento es una verdad eterna. Como por verdad eterna entendamos verdad necesaria, absolutamente necesaria. Su necesidad es lógica, metafísica o geométrica. Desde el punto de vista del autor, las referidas expresiones parecen ser coextensivas. Necesidad lógica, necesidad metafísica, necesidad geométrica. La necesidad lógica se diferencia de la necesidad hipotética, la cual es la necesidad ex supposizione, o sea, la necesidad por suposición, o sea, la necesidad condicionada. Entonces, toda verdad eterna es una verdad de razonamiento, mas no toda verdad de razonamiento es una verdad eterna, porque existe cuando menos una verdad de razonamiento, la cual es una verdad positiva. La verdad positiva es la verdad de la proposición, mejor aún, es la proposición verdadera, cimentada sobre la ley de lo mejor, o principio de la perfección. y por cierto, las verdades de carácter positivo son verdades de índole a posteriori, en el sentido de que las conocemos por conducto de la experiencia. Lo que el autor ha planteado es interesante porque lo que ha establecido es, las conocemos por la experiencia, o sea, a posteriori, o por las consideraciones de conveniencia que han hecho que se elijan. la posterioridad y la aprioridad así concebidas no parecen ser mutuamente excluyentes, en el sentido de que una proposición de carácter a posteriori puede ser a priori conocida, a saber, por conducto de las consideraciones de conveniencia que han condicionado su elección. esta conveniencia se adecua a reglas, pero la elección libre de Dios y no una necesidad de carácter geométrico, o sea, no una necesidad de carácter lógico. es aquello que hace preferir lo conveniente. La necesidad física está fundada sobre la necesidad moral, o sea, sobre la elección del sabio, digna de su sabiduría. ambas deben ser diferenciadas de la necesidad geométrica, la cual es una necesidad absoluta. Esta necesidad física es aquella que construye el orden natural y consiste en las reglas del movimiento y en algunas otras leyes generales que ha complacido a Dios conferir a los entes, al dotar a los entes de la existencia. Entonces, desde este punto de vista, la necesidad física se funda sobre la necesidad moral. ¿A cuál es la necesidad? El autor operó en realidad la asimilación de la necesidad moral a la elección del sabio. Ahora bien, tercera sección. Mediante un milagro puede Dios dispensar a las caricaturas de las leyes que les ha impuesto y producir en ellas lo que la naturaleza de los entes no conlleva. Y cuando son elevadas hasta unas perfecciones y unas facultades más nobles que aquellas que pueden alcanzar por su naturaleza, los escolásticos denominan a esa facultad potencia obediencial. Entonces, el milagro desde este punto de vista es aquella operación mediante la cual la caricatura es dispensada de las leyes que le han sido impuestas. Muy bien. Los teólogos protestantes ha establecido en la sección coarta lo mismo que los teólogos católicos romanos están de acuerdo con las máximas enunciadas por el autor cuando se ocupan con un pormenor del tema. O sea, de una manera esmerada y pormenorizada. Y todo lo que se dice contra la razón ataca únicamente a una razón que solamente es aparente, corrompida y engañada por falsas apariencias. Acontece lo mismo que con los conceptos de la justicia y la bondad de Dios. A veces se habla de ello como si no tuviésemos concepto a propósito de ambos atributos de lo divino, pero en este caso no tendríamos fundamento para atribuir esos atributos a Dios o bien para alabáralo. Es decir, si suprimimos de nuestro concepto de lo divino los atributos de la justicia y de la bondad, entonces no tenemos fundamento. No tenemos razón, una razón que sea sólida para establecer la amabilidad de lo divino. O sea, que lo divino sea amable, sea susceptible de ser amado. Su bondad y su justicia, lo mismo que su sabiduría, no difieren de las no estaras, sino porque aquellas son infinitamente más perfectas. La diferencia es una diferencia en cuanto al garado, no a la naturaleza. Por lo tanto, las nociones simples, o sea, los porotonoemas, las verdades necesarias y las consecuencias demostrativas de la filosofía no pueden contradecir a la revelación. Asimismo, cuando algunas máximas de la filosofía son rechazadas por los teólogos, aquello que tácitamente se sostiene es que su necesidad es solamente física o moral, que únicamente se refiere a lo que acontece en forma ordinaria y se funda por lo tanto sobre apariencias, pero que bien podría faltar como Dios así lo apeteciese. Entonces, de lo que el autor acaba de plantear, parece desprenderse que existe alguna confusión en las expresiones lingüísticas de quienes se desempeñan simultáneamente como filósofos y teólogos, a saber, la confusión de la explicación, de la comprensión de la prueba y del sostenimiento. Encuentro que el señor Bale, a pesar de su perspicacia, la cual era enorme, no se eximió en toda circunstancia de ese entrevero, los misterios pueden ser explicados tanto como es necesario para crearlos, o sea, sin necesidad de agotamiento del contenido del misterio. Sin embargo, indubitablemente el misterio no es comprensible como por la comprensión entendamos con René Descartes el conocimiento exhaustivo. Ni hacer entender cómo suceden de la misma manera que inclusive en la física explicamos hasta cierto punto la naturaleza de una pluralidad de cualidades sensibles, pero con imperfección, habida cuenta de que no comprendemos esas cualidades. A saber, no las conocemos con exhaustividad. Tampoco nos es posible probar los misterios de la razón porque todo lo que se puede probar con la prioridad o por la razón pura se puede comprender. Así pues, después de haber añadido fe a los misterios por encima de las pruebas de la verdad de la religión, o sea, los motivos de credibilidad, aquello que nos falta es poder sostener los misterios frente a las objeciones, sin lo cual careceríamos de fundamento para asentir a los misterios. De otra manera, lo que nos falta es el ejercicio de la función apologética. Releamos lo último porque es sumamente importante. No podemos probar los misterios de la razón porque todo lo que se puede probar con la prioridad o por la razón pura se puede comprender. En esta medida se excluye por virtud de los significados de las expresiones involucradas que podamos mostrar los misterios. Solamente un ente como Dios podría probar los misterios. Y en esta medida hacer de los misterios no misterios. Entes como nosotros no pueden fundadamente aspirar a probar los misterios. Asimismo, después de haber añadido fe a los misterios, los misterios son en principio el objeto de la fe, por sobre las pruebas de la verdad de la religión, aquello que nos falta es poder sostener los misterios frente a las objeciones de los anticristianos. Mejor aún, de los incarédulos. De otra manera, ejercer una función apologética, una función puramente negativa, consistente en evidenciar que los contraargumentos de los incarédulos no son demostrativos. religiosos. Una de las funciones más importantes de la teología es la función apologética, el único propósito de la cual es patentizar que los contraargumentos de los adversarios de la fe no son demostrativos. Y las pruebas de la verdad de la religión, por ejemplo, el eucaristianismo que únicamente puede otorgar una certidumbre moral, serían contraarrestadas e inclusive superadas por las objeciones que produjesen una certidumbre absoluta si fuesen convincentes y completamente demostrativas. En forma tal que como el propósito de la teología apologética es evidenciar que no son demostrativos, este poco podría bastarnos para eliminar las dificultades a propósito de la mutua consistencia de la fe y la razón. Número seis, la pregunta acerca de si son mutuamente consistentes ha sido siempre un gran problema para los teólogos. En la iglesia primitiva, los autores cristianos de mayor competencia, por ejemplo, orígenes, se acomodaban a los pensamientos de los platónicos. Esta consideración es también aplicable a la agnosis, por ejemplo, la agnosis valentiniana, la cual apeló sistemáticamente a la alegorización platonizante, como lo ha evidenciado Luis Diego Cascante. en la iglesia primitiva, decían los autores con mayor competencia, como Clemente y Orígenes, solían acomodarse a los pensamientos de los platónicos, desde luego Agustín, pero Agustín vivió posteriormente, no podemos aseverar que Agustín haya sido uno de los más competentes entre los autores de la iglesia primitiva, Cabe pensar en cambio en pensadores como Justino, el mártir. Poco a poco Aristóteles ocupó el lugar de Platón, como lo sabemos muy bien por conducto de las asignaturas de filosofía medieval. Hubo un desplazamiento del platonismo por parte del aristotelismo a partir del siglo XII, puntualmente en el occidente, no en el oriente, donde Aristóteles adquirió con antelación un puesto preeminente. Cuando comenzó a reinar el gusto por los sistemas, o sea, en el siglo XII, un siglo de renacimiento auténtico, y cuando la propia teología devino más sistemática por obra de autores como Alberto Magno. por causa de las decisiones de los concilios generales, por ejemplo, el cuarto concilio lateranense, que proporcionaban formularios precisos y positivos. Agustín, Boesio, Casiodoro, el primer autor medieval, en occidente, y desde luego, el celeberrimo Juan Damasceno, el autor de fide ortodoxa en el Asia. Juan Damasceno contempló la eclosión del islam y tuvo al islam por una herejía cristiana. En el oriente han sido quienes más contribuyeron a reducir la teología a la forma de una ciencia. Sin hablar de Beda el venerable de Alcuino de York, de Anselmo de Aosta, quien vivió en el siglo XII. Y algunos otros teólogos quien vivió en el siglo XI y en los albores del siglo XII. Aludo a Anselmo de Aosta. Y algunos otros teólogos versados en la filosofía, hasta que por fin florecieron los los escolásticos y hasta que el ocio de los claustros dejó el campo libre para las especulaciones ayudadas por la filosofía de Aristóteles traducida al árabe y por cierto, desde el árabe hasta el latín, en Toledo por ejemplo, en Sicilia, no acabó de formarse un compuesto de teología y filosofía en el cual la mayor parte de las cuestiones, o sea, las preguntas, procedía del esfuerzo de compaginar fe y razón. Pero no se tuvo el éxito deseado porque la teología había sido muy corrompida por la desgracia de los tiempos. Esta es una consideración que parece escarita por un humanista del siglo XV. La teología había sido muy corrompida por la desgracia de los tiempos, una desgracia de carácter gramatical, una desgracia de carácter erudito, en el sentido de que, por ejemplo, las obras de los padres de la iglesia fueron mal conocidas. El autor ha atribuido esa desgracia de los tiempos a la ignorancia y a la obsecación. Y porque la filosofía, además de sus propios efectos, presumiblemente el verbalismo, denunciado por Leibniz mismo, quien en este respecto unió su voz a las voces de los detarcatores humanistas de la escolástica medieval, se encontraba cargada con los de la teología, a saber, una teología desvinculada del legado patrístico. Y por otra parte, una teología muy mal equipada filológicamente. Una teología al cultivo de la coal era ajeno el cultivo de la gramática, por ejemplo, de la lengua hebrea. Que se resentía a su vez de su asociación con una filosofía muy obscura e imperfecta, a saber, la filosofía aristotélica, tal y como se cultivó durante el medievo. Sin embargo, es preciso confesar con el incomparable jurista y erudito Hugo Orocio, quien era neorlandés, que a veces hay oro oculto bajo las basuras del latín bárbaro de los monjes. Esta parece una objeción de humanista del siglo XV. El latín de los monjes es un latín bárbaro. Ahora, a similitud de Giovanni Pico de la mirándola, Hugo Orocio ha reconocido que debajo del mal empleo del latín a veces se descubre oro puro, oro oculto bajo el mal latín, de lo cual parece desprenderse que no porque el texto sea mal escrito, el texto carece absolutamente de valor, contrariamente a lo que supuso el curial Lorenzo Vala, grandemente admirado por Leibniz, por cierto. Lo que me ha hecho desear más de una vez que una persona competente cuya función lo hubiese obligado a aprender el latín escolástico, hubiese necesitado sacar lo mejor que hay en ella y que otro Dionisio Péthau o bien otro Tomazón estos fueron autores del siglo XVII Denis Péthau por ejemplo un jesuita Louis Tomazón un teólogo también del siglo XVII reitero hubiesen hecho respecto de los escolásticos lo que ese par de eruditos plasmó a propósito de los padres de la iglesia. Esta sería una obra muy curiosa e importante para la historia eclesiástica que además continuaría la de los dogmas hasta el restablecimiento de las bellas letras en el siglo XIV A continuación el artículo séptimo no menos interesante un poco antes de estos cambios y antes del gran sisma de Occidente en 1378 ah no disculpen en este caso puntual alude al sisma del siglo XVI al sisma que comenzó en 1517 había en Italia una secta denominada Averroísmo la secta de los émulos de Averroís al cual se denominaba comentador por excelencia o sea el expositor por antonomasia de las obras de Aristóteles y que parecía el que entre todos los de la nación árabe mejor había penetrado en el pensamiento aristotélico este comentador profundizando en lo que los intérpretes griegos por ejemplo Alejandro de Afrodisia habían enseñado ya pretendía que según Aristóteles la inmortalidad del alma no es del recibo a menos de que por la inmortalidad del alma entendamos la del intelecto agente el género humano es eterno según Aristóteles por lo tanto si las almas particulares no perecen entonces es imperioso llegar a la metempsicosis rechazada por Aristóteles o si hay siempre almas nuevas entonces es necesario reconocer que la infinidad de las almas ha sido preservada desde la eternidad esta reconstrucción es una reconstrucción históricamente deficiente pero según la doctrina de Aristóteles imposible es la infinidad actual o sea la infinidad categorimática luego es imperioso concluir que las almas o sea las formas de los cuerpos orgánicos de acuerdo con la definición aristotélica de alma la entelequia primera del cuerpo orgánico o sea el cuerpo potencialmente viviente deben perecer junto con estos cuerpos o al menos habrá de hacerlo el intelecto paciente o sea el intelecto posible que pertenece con propiedad a cada uno de los agentes en forma tal que únicamente pervivirá el intelecto agente común a todas las personas humanas que según Aristóteles como adoptemos la interpretación de Averroes decía que procede de fuera y que debe trabajar donde quiera que haya órganos dispuestos apropiadamente para el ejercicio de la función intelectiva esta es una reconstrucción del argumento de los Averroistas en favor del monopsiquismo o sea la tesis según la cual la mente es única por la mente es única hemos de entender en este momento el intelecto agente es único y por cierto y aquí la objeción leibniziana nada hay más débil que esta supuesta demostración sucede que Aristóteles no ha refutado convenientemente la tesis de la metempsicosis o sea la tesis de la transmigración de las almas tampoco ha probado la eternidad del género humano y después de todo es completamente posible que haya un infinito actual de otra manera es completamente imposible perdón es completamente falso que sea imposible la existencia de un infinito categoremático muy bien sin embargo los Aristotélicos la tenían por invulnerable y su argumento los hacía creer que existe una cierta inteligencia sublunar cuya participación hace activo a nuestro intelecto otros menos vinculados con el aristotelismo llegaban hasta un alma universal o sea el anima mundi océano de todas las almas particulares y creían que esta alma universal es la única que puede subsistir en forma tal que la inmortalidad individual no cabe según esta opinión las almas de los animales y la misma consideración es aplicable a cada uno de nosotros es la única capaz perdón las almas de los animales nacen desprendiéndose como gotas de su océano cuando encuentran un cuerpo que pueden animar y perecen volviendo a juntarse en el océano de las almas lo anterior fue expresado bellamente por Virgilio en el libro sexto de la eneada el alma del mundo según su sentido platónico fue asumida en este sentido por algunos pero es más probable que fuesen los estoicos aquellos que admitían esta alma común que absorbe a todas las demás o sea a las almas individuales estamos en presencia de una posición monopsiquista según la cual la mente es única según la cual no existe sino una sola alma subsistente Bernier denominó a esta opinión una opinión casi universal recibida entre los sabios persas o sea los magos y por otra parte en los estados del gran mogol o sea en el imperio musulmán fundado en la india y parece que ha sido encontrada también entre los cabalistas y por otra parte los místicos los cabalistas como sabemos son los cultivadores dentro del judaísmo de la agnosis un cierto alemán natural de soavia convertido al judaísmo hace algunos años y que dogmatizaba como Moisés el alemán Moisés germano al haber adoptado los dogmas de Spinoza creyó que había renovado la antigua cabala y una persona sabie la cual confundió a este prosélito judío parece que tenía la misma opinión muy bien y a continuación unas consideraciones muy interesantes Spinoza no reconocía sino una sola alma del mundo de la cual las almas individuales son solamente modificaciones en forma tal que cabe aseverar que Spinoza fue un monopsiquista Valentín Weigel un autor espiritualista del siglo dieciséis hombre de talento y que lo tenía en demasía quizás participaba de alguna manera del monopsiquismo lo mismo que el célebre autor del siglo diecisiete epigaramatista del panteísmo conocido como Ángel Silesio cuyo nombre era en realidad Johannes Cephala autor de ciertos versos cortos de devoción en alemán a saber peregrino querubínico escritos epigaramáticamente y que acaban de reimprimirse en términos generales la deificación de los místicos podía asumirse según este mal sentido a saber la deificación de los místicos podía interpretarse como la absorción de lo humano en lo divino sin embargo según el autor esta interpretación es inaceptable muy bien he rescatado algunos elementos este texto es apasionante pero no podemos ocuparnos de cada una de las secciones porque sencillamente no tenemos tiempo suficiente recomiendo una lectura pormenorizada del discurso preliminar muy bien procedamos entonces a ocuparnos de los ensayos de teodicea a cuyo discurso preliminar nos hemos aproximado se propuso demostrar el autor en este volumen el cual es enorme que nuestro mundo es el mejor de todos los mundos lógicamente posibles para hacerlo debió proceder a dilucidar el carácter del mal el mal es un concomitante de las perfecciones metafísicas del mundo no es una consecuencia querida por el primer eficiente ni mucho menos un ente simplemente es una privación de bien el cual es concomitante con un concierto de perfecciones el mal se dice según tres sentidos el moral el físico y el metafísico moral es aquel que consiste en la privación de una perfección moralmente debida físico en cambio es el mal consistente en el menoscabo de la integridad corpórea signo indicial del cual es el dolor este es en la criatura racional consecuencia del pecado el mal de pena es en el ente creado racional una consecuencia del mal de culpa finalmente el mal metafísico consiste en la limitación inherente a toda criatura el autor comparó el mal metafísico con la inercia natural de los cuerpos la cual consiste en la resistencia opuesta al movimiento y por cierto situémonos en el número 30 de ensayos de teodisea sobre la bondad de dios la libertad de la persona humana y el origen del mal ese artículo es enorme en cuanto al concurso físico es imperioso considerar esta verdad disculpen el célebre Kepler o sea Johannes Kepler y posteriormente el señor Descartes han hablado de la inercia natural de los cuerpos y esto es algo que puede considerarse como una imagen perfecta de la limitación originaria de las criaturas para hacer observar que la privación constituye lo formal de las imperfecciones y de los inconvenientes que se encuentran tanto en las substancias cuanto en las acciones de las substancias o sea el mal consiste en lo formal a la inversa habría debido plantearlo de esta manera debemos diferenciar lo formal del mal respecto de lo material del mal lo material del mal es el soporte de la privación en la cual consiste lo formal del mal lo que solemos denominar el mal es en realidad una privación en forma tal que lo que solemos denominar el mal es en realidad lo formal del mal no de cierto lo material del mal lo material del mal es el soporte de lo formal del mal o sea de la privación en la cual consiste lo formal del mal la privación constituye lo formal de las imperfecciones y de los inconvenientes que se encuentran tanto en la substancia como en las acciones supongamos que la corriente de un mismo río arrastra varios barcos que solamente se diferencian en cuanto a su carga algunos portan madera algunos piedra algunos más otros menos los más cargados navegarán con mayor lentitud que los otros supondremos que el viento no contribuye a su movimiento que los remos que algún otro medio de ninguna manera contribuyen a su movimiento estamos en presencia desde luego de una idealización pero la causa de que se muevan con mayor lentitud no es con propiedad el peso porque los barcos descienden en lugar de subir sino que es la misma causa que aumenta también el peso en los cuerpos con mayor densidad o sea que son menos esponjosos y más cargados de materia que les es propia porque la que pasa a través de los poros al no recibir el mismo movimiento no debe ser considerada la materia es conducida originariamente a la tardanza o a la privación de la libertad perdón la velocidad pero no para disminuir por sí cuando ya ha recibido esta velocidad porque esto sería obrar sino para moderar por causa de su receptividad el efecto de la impresión cuando debe recibir la impresión por lo tanto cuando el barco está más cargado como hay más materia movida por la fuerza de la corriente es imperioso que marche con mayor lentitud además las experiencias del choque de los cuerpos unidas a la razón hacen ver que es imperioso emplear el doble de fuerza para imprimir la misma velocidad a un cuerpo de la misma materia pero dos veces mayor y esto no sería necesario como la materia fuese en sí misma indiferente en relación con el movimiento y con el reposo y si no tuviese esa propensión denominada por el autor inercia natural de los cuerpos a continuación procedió el autor a comparar la inercia natural de los cuerpos con la acción de Dios que produce y conserva lo que de positivo existe en las criaturas y les confiere perfección ser y fuerza comparemos la inercia natural de la materia con la imperfección natural de las criaturas y la lentitud del barco cargado con el defecto que se encuentra en las cualidades y en la acción de la criatura y descubriremos que nada hay tan justo como esa comparación la corriente es la causa del movimiento del barco pero no de su tardanza Dios es la causa de la perfección de sus criaturas pero la limitación de la receptividad de la criatura es la causa de los defectos que acontecen en la acción de la criatura hasta aquí la lectura de este artículo el cual es muy extenso en conformidad con su sentido metafísico el mal preexiste en el divino intelecto el cual es la región de las verdades eternas dios dios posee las ideas de cada una de sus criaturas posibles y conoce de antemano la limitación consubstancial con la criatura el mal preexiste en el intelecto no en la voluntad dios comprende eternamente el mal y no lo quiere sabe sin embargo que toda criatura adolece in re de las limitaciones expresadas por su idea o sea antes de la cosa decide crear porque su bondad es difusiva no crea con indiferencia una combinación determinada de composibles o sea de esencias mutuamente composibles expresa mayor perfección que cualquier otra concierto de composibles es que según el autor es el único determinado el intelecto identifica el más perfecto conjunto de consistentes o de esencias composibles esta perfección es real y preexiste lógicamente en cuanto contenido de la determinación al acto determinante del intelecto divino el cual es el intelecto originario responde a razones objetivas no es antojadiza ni arbitraria en Dios toda elección es comandada por un exhaustivo esclarecimiento intelectivo en Dios la espontaneidad intelectiva es perfecta de ahí su perfecta libertad de ahí su perfecta libertad la potencia es la primalidad que actualiza lo posible una vez sentada la determinación volitiva o sea una vez establecida la decisión la nota número 228 contiene una referencia a la inercia natural pero ya nos hemos ocupado de este tema entonces no regresemos a él Dios puede considerarse la causa física del mal en el sentido de que confiere realidad entitativa al ente del cual se predica la imperfección en cuanto que causa física del mal tema del cual se ocupó el autor en su prototeodisea o sea la confesión la profesión de fe del filósofo 8R y 8V Dios es el eficiente de lo material del mal no de lo formal del mal el cual no admite producción porque lo formal del mal es la privación de una perfección lo formal del mal sea este cual fuere es su razón formal o su pseudoquididad a saber la carencia de perfección de magnitud intensiva de realidad positiva monadología artículo número 41 implícitamente invoco el concepto de la perfección pura asumido por el autor en monadología 41 y previamente elaborado por Anselmo de Aosta en su monologión capítulo 15 y por Juan Duns Escoto la perfección la perfección pura o simple no es sino la magnitud positiva asumida con precisión de límites o sea con prescindencia de límites los cuales los cuales son accidentalmente conferidos a la magnitud por el sujeto receptacular finito o sea la cosa singular habida cuenta de que toda perfección simple preexiste en Dios Dios es absolutamente perfecto entonces Dios es la causa física del mal en la medida en que crea y preserva a la gente de quien se predica la correspondiente imperfección en conformidad con el parágrafo parcialmente leído el mal metafísico fundado sobre la finitud de la criatura eternamente preexiste en la región de las ideas es comparable con la inercia natural de los cuerpos o sea aquella condición cualitativa que dispone a estos a resistir contra todo ejercicio exterior de acción impelente como también se estableció en causa de acerta per justitia meius artículos número 71 y número 72 el bien procede de la causa íntegra el mal en cambio de algún defecto la causalidad fundante de la facticidad del mal no es eficiente sino deficiente artículo número 33 en la receptividad de la criatura radica el principio metafísico del mal o sea la imperfección la limitación por su parte corresponde por esencia a la criatura como lo estableció en ese opúsculo de 1710 la causa de Dios afirmada por su justicia o sea causa de acerta per justitia meius artículo número 69 y están ya marcadas por ella en el estado de la pura posibilidad es decir en la región de las verdades eternas y en las ideas que se presentan al intelecto divino porque no sería limitado porque lo que no fuese limitado no sería una criatura sino Dios desde este punto de vista la limitación es una propiedad necesaria de toda criatura en conformidad con el sistema teológico editado por Carl Haas en 1860 ninguna criatura se exime de la imperfección por excelsa o sublime que aquella sea por ejemplo un genio como los genios de los cuales se ocupó en nuevos ensayos sobre el entendimiento humano y aquí el texto es sumamente interesante pues Dios es el omnisciente autor del bien no puede ser sin excepción la causa del pecado debe considerarse entonces que en todas las criaturas por ejemplo los genios criaturas eminentes existe cierta limitación o imperfección congénita y original antes de cada pecado la cual hace que sean falibles y así ha de entenderse lo que parece significó Job ni los santísimos ángeles ciertamente están eximidos de la ruina esto es la imperfección Dios crea el mejor de todos los mundos lógicamente posibles a ello lo inclina su super relativa bondad es muy notorio que un argumento como este supone la posibilidad de un mundo lógicamente posible el cual sea el mejor de todos los mundos lógicamente posibles más aún supone la realidad de un mundo lógicamente posible el cual sea el mejor de todos los mundos lógicamente posibles aludo a su realidad objetiva o sea a su realidad eidética reitero un supuesto de este argumento es la realidad eidética del mejor de todos los mundos lógicamente posibles apetece crear el mundo que mejor expresa su perfección entitativa el cual es el mejor de todos los mundos lógicamente posibles aquel que mayor inteligibilidad envuelve para ello dios actualiza aquel concierto de composibles que expresa la perfección máxima compatible con el estatuto de la criatura la monada o substancia singular no es un factor óptico indiferenciado cuyas relaciones sean maridajes exteriores sus relaciones son antes bien interínsecas pero saltaré por sobre esto disculpen muy bien hasta aquí esta consideración introduzcamos un contraste que podría contribuir a mejor comprender lo previo la posición laibnetseana contrastó brutalmente con la espinoceana toda vez que el autor de los países bajos negó que la libertad y la necesidad se opongan dios produce libremente y no por ello de manera contingente la libertad divina es una libre necesidad o sea ausencia de compulsión exterior ha existido a actuar como lo hizo observar en su tartado político dos siete y en su epístola número cincuenta y ocho el universo producido por dios es infinito y único no puede existir otro el mundo existente es el único mundo posible si una proposición es verdadera en este mundo entonces lo es en todo mundo posible la dicotomía de la necesidad y la accidentalidad se difumina como también la distinción existente entre las verdades del razonamiento y las factuales con la misma necesidad con la cual se conoce a sí mismo dios produce el universo el cual es un conjunto infinitamente infinito de modos epístola epístola número 43 leibniz señaló reiterativamente que la necesidad metafísica excluye la libertad del querer no así la necesidad física o moral o sea el fatum melioris el lado de lo mejor hasta aquí estas consideraciones nos detendremos durante cinco minutos a menos de que tengan una pregunta o bien un comentario no por acá no muy bien nos veremos nuevamente dentro de cinco minutos con permiso damos lógicos en su poder conferir la existencia sin embargo existe otro sentido de la posibilidad el sentido moral si adoptamos el sentido moral de posibilidad entonces sabremos de negar que pueda conferir existencia a alguno de esos mundos lógicamente posibles y en relación con tu primera pregunta Luis en realidad la respuesta es simplicísima toda proposición es analítica ok perfecto muchas gracias con muchísimo gusto hombre veamos es muy interesante tu pregunta es muy interesante aprovecho tu primera pregunta para remarcar algo que he introducido en una sesión anterior lo que el principio de la razón suficiente establece es que toda proposición verdadera es o bien finitamente analítica o bien infinitamente analítica lo que el principio de la no contradicción establece es que toda proposición finitamente analítica es verdadera y lo que el principio de la conveniencia establece es que toda proposición infinitamente analítica es verdadera entonces el principio de la no contradicción y el de la conveniencia son proposiciones conversas relativamente al principio de la razón suficiente estoy por supuesto haciéndome eco de la interpretación la cual me parece espléndida de nicolas rest short en un artículo de 1952 exactamente estas son las respuestas a ambas preguntas de luis en cuanto a la inquietud de emmanuel mi respuesta es que no hace preocuparte no hace preocuparte muy bien y prosigamos entonces por cierto las consideraciones leibnizianas no impidieron que algunos comentadores como el célebre lución la ver tonier aseverasen que el dios leibniziano es solamente el conducto mediante el cual los posibles se las agencian para devenir existentes en conformidad con la sugerente expresión de la ver tonier la leibniziana voluntad primigenia es solamente el instrumento inerte de las posibilidades eternas en conformidad con el mecanismo metafísico postulado por el autor alemán es imperioso que el más denso conjunto de esencias se imponga a dios como por efecto de una cierta presión física esta es una tesis que también esgarimió Georges Riedemann un sociólogo francés quien escribió un libro maravilloso publicado en los años 40 y reeditado en el año 62 a propósito de Leibniz en cuanto que crítico del pensamiento spinoceano dios abre la vía de la existencia al universo cuya pretensión de existencia sea la más fuerte en última instancia el primer eficiente es solamente un obturador y un canalizador factor imprescindible de un proceso cuyo tenorio resultado concreto no pende de él desde este punto de vista la deidad leibniziana es una deidad similar a la deidad de los deístas antes que de los teístas una deidad similar antes que a la deidad de los teístas a la deidad de los deístas más aún algunos objetaron que lo que leibniz deseaba era desembarazarse de lo divino eso es lo que odiosamente sugirió el doctor Clark en su célebre correspondencia epistolar la existencia con arreglo a su sentido leibniziano no es una determinación puramente exterior o un accidente que de manera inopinada sobrevenga a un posible entificable de cierto la existencia es la perfección un garado de perfección como se declara en ese maravilloso texto intitulado de rerum originatione radicali sobre el origen radical de las cosas la existencia de un posible entificable no es más que el garado de perfección que le corresponde en cuanto que miembro de una colección de composibles cuya perfección justifica su realización la perfección como se ha establecido no es más que una cualidad simple positiva y absoluta la cual en cuanto que simple es insoluble e indefinible la existencia desde este punto de vista no es sino el ser máximamente armónico la armonía establece las leyes de la existencia por cuanto solamente existe sin involucrar un absurdo moral aquello que se inserta en las leyes rectoras de la armonía si dios decide crear entonces el propósito por el perseguido mediante la operación creadora condiciona los decretos particulares o instrumentales los cuales desde luego se supeditan al decreto general de lo cual no se sigue que sus decretos generales y particulares sean realmente distintos ensayos de teodisea 206 en realidad él adoptó la tesis según la cual dios carece de voluntades particulares primigenias en este sentido se diferenció del padre mal 11 entre los decretos se observan relaciones de prioridad lógica no temporal absolutamente necesario es que dios actúe si ha decidido actuar en forma inmejorable y por ende imperfectible contingente en cambio es que este o aquel concierto de entes constituya el objeto de su voluntad si se supone la voluntad obificial creadora entonces deberá afirmarse la necesidad de la elección de un concierto en particular la necesidad de la existencia del mejor de todos los mundos lógicamente posibles es solamente hipotética bajo la identificación del mejor de todos los mundos lógicamente posibles los cuales son categoremáticamente infinitos subyase un querer originario solamente inclinado por razones a priori de idoneidad la necesidad de que supuesto el divino decreto creador se siga la existencia del universo mundo es solamente condicional puesto que toda elección supone una razón suficiente la cual debe radicar en el objeto y preexistir según un sentido lógico a la voluntad porque el objeto de toda voluntad es el bien y porque el bien metafísico es la perfección entitativa Dios se determina a crear por motivo de la idoneidad del objeto si este es el caso entonces infaliblemente elige crear el mejor de todos los mundos lógicamente posibles el propósito creador de Dios consiste en expresar su perfección ese propósito se plasma de manera idónea mediante la producción del mejor de todos los mundos lógicamente posibles a continuación situémonos en el artículo número 225 ese parece un artículo procedente de una novela de ciencia ficción es hasta vertiginoso realmente apasionante la infinidad de los posibles por grande que sea no lo es más que la sabiduría de Dios la cual es infinita esa sabiduría es la sabiduría de un ente que conoce todos los posibles inclusive se puede decir que si esta sabiduría no sobrepasa los posibles extensivamente si los supera o sobrepasa intensivamente porque los objetos del intelecto no podrían situarse más allá de lo posible que en cierto sentido es lo único inteligible lo sobrepasa sin embargo intensivamente porque el intelecto divino amén de conocer cada uno de los posibles conoce cada una de las relaciones posibles existentes entre los posibles en esta medida lo sobrepasa intensivamente por causa de las combinaciones infinitamente infinitas que la sabiduría divina realiza y de otras tantas reflexiones que añade las cuales como sabemos proliferan in infinitum entonces si bien es cierto que no supera extensivamente al conjunto de las esencias posibles supera intensivamente al conjunto de las esencias posibles no contenta con abrazar a todos los posibles los penetra los compara los sopesa unos con otros o sea mutuamente para valorar los grados de la perfección o de la imperfección lo fuerte y lo débil el bien y el mal va incluso más allá de las combinaciones finitas forma con ellas una infinidad de infinitos es decir una infinidad de series posibles del universo cada una de las cuales contiene una infinidad de criaturas y por este conducto la sabiduría divina distribuye los posibles que había examinado separadamente en otros tantos sistemas universales que compara también con mutualidad y el resultado de todas estas comparaciones y reflexiones es la elección del mejor entre todos esos sistemas posibles que la sabiduría hace para satisfacer plenamente la bondad esto es justamente el plan del universo actual al cual Zenaro Auleta ha denominado Organigrama y todas estas operaciones del intelecto divino aunque haya entre ellas un orden y una prioridad según él según la naturaleza se hacen siempre conjuntamente sin que haya entre ellas prioridad alguna de tiempo hasta aquí el artículo número 225 reitero es como vertiginoso muy bien pues creo que creo que me detendré aquí ¿saben por qué? porque deben ustedes comenzar a elaborar su examen entonces prefiero detenerme en este momento